qué pasa gente en vídeos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a ver una partida comentada de mover ayer subí un nuevo vídeo vale con un nuevo formato y hubo gente obviamente como el nuevo formato está en desacuerdo que está en acuerdo vale pero por lo menos tuvo una reacción positiva vale eso me gustó obviamente aunque sea nuevo formato estoy experimentando con él no voy a dejar su parte comentada física vale creo que eso se tiene y se sabe y hoy vamos a ver una parte comentada física vale un clásico un derby no es de mucho solo el mazo la verdad porque porque no he visto la partida básicamente vamos a prendernos todos y verán no te venden mucho más vale no voy a interrumpir mucho más así que vamos a ver el vídeo vale primera partida tenemos aquí bueno el pitido básicamente tenemos a la derecha crisis shadow y a la izquierda a humanos vale humanos de modernismo más como crees decirle vale para los que yo se lo digo en nombre en inglés para y un mes bien dicho bien pronunciado perfecto también tenemos que bueno es que tenemos a martín usa que es un jugador bastante bastante bueno bastante pro y bueno también ven ven friedman vale no es tan conocido como martín usa en este caso pero si también es bastante conocido vale y no está más jugador sea el muy bueno jugando y bueno vemos que están en este caso criticado que ha fechado ahí está los restos de la fecha y ha ido por esta vez por una shock de mir vale haciendo con él pues bueno un sobre school y de que ando en este caso bien siendo una de sabrón o una street rival y un snap caster dedicado solamente cosa cosa útil la verdad por parte de mano también en una salida excelente para una partida en una salida de las mejores para mano lo mejor de salir o dejar canoble que sí que hay versión de como en arca noble obviamente crear canoble o me estoy confundiendo pero si no verá claro que el arca noble que de verdad me confundo muchas veces no pasa nada con crear canoble o con el hervía en este caso en una hervía al que no está nada mal y se permite jugar dos cosas por turno vale aparte que crisis estado al llevar azul puede que algún counter sabe siempre algún y bueno con el hervía en este caso no puede caer porque tú directamente no castes el giro que a exponer en el campo de batalla vale y madre mía vale por más de turno 2 por parte de crisis estado empezamos a ver que ya presión para que a ver ya mira yo yo estoy encantado de jugar contigo pero yo quiero acabar yo quiero ganar vale quiero finalizar ya la partida y bueno y vemos que ha fechado de 3 vale crisis estado lo que no sepáis el mazo va en torno alrededor de una carta se llama de shadow vale por 11 13 13 básicamente pero tiene menos o menos uno por cada vida que tú tengas claro cuando la franja baja de 13 baja 12 ya es por lo menos ya sobrevivió por lo menos vale pues el mazo va mejor bueno pues yo que sé aplicar todas las vidas que pueda y te juegas luego una tema un bate rage duplicando a la propia vida de la propia vida no poder tanta vida no duplicando la propia fuerza de la de shadow sabía mejor yo que se te pasan 27 vale pegando con la propia de shadow en un mazo muy bueno muy bueno y aparte que la versión grixis tiene mucha disrupción vale mucho counter mucho remover mucho muchas formas de controlarte la partida vale fantasman image haciendo target al propio gurma recordar fantasman image si las estaré con cualquier cosa aunque le quieras ayudar a fantasman image se rechaza y se muere literalmente aunque le quieras poner un contador vale si hace estar que se muere ya está en este caso lightning bolt a la fantasman image aunque son a 55 si hace estar que se muere lo que dicho antes se muere en este caso pega de 5 con el propio gurma y nada pues 5 a la boca vale fecha word de gris y shadow de 3 o bueno si obviamente no de 3 otra vez y puede que caiga incluso una de shadow me atrevo a decir que sí por uno ahí está vale el bueno el pichichi pichichi tampoco de la partida vale el pichichi en este caso será el gurma que más presión está metiendo pero bueno tenemos aquí al al invitado estrella mejor dicho vale a la estrella del mazo la de shadow y encima se deja con el azul o el rojo por si acaso necesita algún lightning bolt para tirarse algún bicho de humanos que se vaya mucho de madres y el azul vale el azul para que algún estuvo en genial algún pastor sale vale e incluso yo que sea alguna del vial más que vaya a meter o puede tener incluso también con counter por uno a ver por uno en moda de contra obviamente pero que con terrestre también criaturas el counter de coste 2 no está mal y seguramente alguno se me esté pasando vale que se juegue se me está pasando alguno en este caso vemos que turno para humanos tiene el champions de parís hay un poquito bueno que la baja el turno anterior puede pegar con él de hecho yo siendo humanos pegaría para tener una de ver vial enderezado pegaría así que traer con la shadow bien si no no lo que pasa es que también hay que ver la de vuelta vale a la vuelta perfectamente puede morir humanos lo digo en serio perfectamente puede morir humanos así fecha o de esta manera me pico tres vidas tan un sol se te quito lo que tengas en la mano tengo un bate rey te le doy yo que se duplico la fuerza hachado como aplicación comida en el turno por lo mejor te pegó de yo que sé de 14 tenemos una falsa alarma en este caso por lo que vemos que a la mano la shadow por parte de humanos y bueno fantasma ni me está haciendo target al propio al propio curma vale entra humano bien no entra humano no lo sé en momentito montido a la marca entra como copia que la cara vale que crea que creía vale que entraba como copia del propio curma y entraba como una como un zombi en este caso vale un zombi no pondría tarde gracia pero no podía contar al champions de parís pero vemos una jugada mucho mejor vale haciendo target a su propio reflector mech y devolviendo así también el gurma a la mano no puedes jugar ahora mismo ninguna de las dos vale ni la shadow ni el gurma y así también dopa de parte al cambio de parís pues bueno una buena una buena vuelta de tortillas vale al rol ofensivo lo tiene humanos en este caso que irá metiendo presión al turno siguiente vale crisis a dulce lo pienso turno se lo piensa un montón si tiene una de misión estaría guapísimo la verdad una de misión te barro la mesa y empezamos de nuevo y ya está pero no sé no creo crisis a dos no suele llevar de base de base irán no suele llevar incluso de banquillo tranquilo tampoco sólo ve yo le vuelvan aquí ya mejor la ira de tres y que no conociaba la ira no ira de dios la blanca claro la que hace tres años y las criaturas que vayan a morir en este turno sí que la he visto de banquillo ingresistado vale bastante porque porque no mata directamente a tus bichos vale tus bichos normalmente serán mucho más grandes que esa ira así que mirar su llar de banquillo pero de base no creo que lleve crisis a ninguna ira en este caso vemos que por dos castea vale snap caster haciendo tarjeta obviamente al cambio de parís claro está tapeado mejor que deje de lo parte pues nada sino tarjeta al propio champions de parís vale en este caso culo 3 se muere cada ante el danny en bol se fría a tomar por culo y nada pues turno para humanos humano lo que hace es romper la romper la canopi vale en este tiempo es la única que no pica vía en ese tiempo la única que no pica vía era la celestia vale y valía carísimo te lo digo en serio vale a lo mejor los 40 50 vamos rondaba lo digo muy muy en serio que más también decir que bueno si ya llegaste mucho la partida vale significa que te está gustando que estás entreteniendo vale así que mira pues dale un like suscríbete vale sobre todo el like es para que se posicione mejor vale y te suscribes para no perderte ninguna partida que iré subiendo en un futuro en este caso vemos un ataque por parte de humanos y un blog por parte de crisis shadow vale yo me lo que a cualquier de los dos como los dos son lo mismo pues da un poquito igual vale si un blog a un reflector mechis dale de ellos y le entran dos por ahora en lo que está diciendo antes una ofensión muy fuerte por parte de humanos siguiente turno si can humano al final del turno de crisis shadow por parte de por parte de edades vía al bar porque el vio tiene interesado si can humano con flash pues mira y se acabar y la partida quizá vale si sería letal pero por ahora no es letal vale por ahora vemos una falsa alarma por parte de humanos es decir no sea letal así en de turno un pequeño descanso para crisis shadow pero tampoco puede despistar se valen a lo mejor yo que sé si can humano final de turno como dicho antes o si can el propio turno de humanos un talias le turnan vale un teniente talía también sería letal así que no hay que despistarse despistarse no despistarse ahí coño creo que soy bien vale pues no está mal feliz looting una carta maniada importante por culpa de de joc aquí también de fénix y bueno pues roba dos cartas descarta dos cartas marinas y munición para el propio gurma y también fecha de paso vale fecha un poquito para no morirse fecha solamente un poquito vale y nada vamos a hacer aquí pero lo que vamos a ver aquí va a ser una jugada pero lo que vamos aquí va a ser una jugada bastante buena creo yo no veremos un gurma seguramente que va a caer si os y exilando la carta de cementerio y una de shadow vale mucha presión en mesa mucha mucha presión y bueno pues humanos necesitará más que un par de bichos para pasar por encima de eso bueno pues está de shadow por ahora mismo es sería una 88 vale no está nada mal y ahí está por más vale encima con azul e interesado por si acaso este pacto es ahí yo que es ese cualquier cosa así rara ese pacto es ahí fatal push cualquier cosa así rara pues la puede contrarrestar perfectamente vale recordar también que él es turbo en tenía con terrestre de coste 1 pero contrarrestar hechizo completo vale como negar pero depende del más mejorado vale porque porque en este caso los bichos deseados son muy grandes vale pasa en la fuerza 4 y bueno es turbo en daniel tiene que si tienes una criatura con fuerza de 4 o más con terrestre de hechizo directamente no tiene que pagar uno más vale así que está perfecto en este caso que es el frío del por parte de humanos vamos a ver qué es lo que tiene a mano jugador de crisis shadow y a ver si no está si tiene ese estuvo genial o era un farol para que no se sabe tampoco se piensa es igual con respuesta pues de un solo school también perfectamente vale puede hacer un solo school y mira con respuesta de ello de que os robo carta y si tengo suerte me cargo un tierra no me lo quitas y si no no un dismembert también es verdad el dismembert decía que si revela normal corriente decir no hacer nada en este caso y bueno pues se quita el dismembert vale al fin y al cabo no pega a humanos decide no pegar quedarse enderezado importante y nada turno para crisis shadow crisis ahora mismo tiene como lo digo humanos está tapeado ya me entiende y no puede ser del vial pero crisisado no puede ir a la ligera vale un país por si va a licar a que te diga venga la puta lo que digo lo que hace bien vale preparante combate entramos en fase de combate pegamos con una shadow 88 y con un gurma 55 por ahora vale van 13 yo no dejaré que entrar ni de coña pero menos algún chum bloquearía yo creo que haciendo guarda humano sería un bloquear un bloquear vale y si hace tengo un batería a uno de los dos en respuesta que yo creo que tiene reflector en la mano vale creo que tiene un reflector en la mano jugador de humanos vale si tiene tengo un bater rey pues bueno juego en respuesta un reflector vale como el campo de coño pero ahí está pero que robo no pero niño que no sé que lo tenía mano que lo digo muy en serio que no me he visto la partida lo digo muy muy en serio y no lo que ha hecho es todo de crear el increíble creyendo aquí el detalle para humanos vale que le pega la vuelta y lo mata así o si no voy a hacer otra cosa y nada por ahora vamos 10 ahora la siguiente vale explicó un poquito la capacidad final vale para 10 a favor de humanos y vamos a la siguiente ronda vale bienvenidos a la segunda partida vale tal pitido de salida en este caso y voy a comentar lo que pasó antes para la partida anterior y es que bueno pues todos de que o de manera misteriosa no sé ni cómo de verdad oscuro que no ha visto la partida de verdad en este caso bueno lo que es el turno anterior vale fue que todos de que el tema de rey y bueno pues lo intentó jugar pero es que tenía reflector vale ser olía el reflector y solía humano si se lo olía la verdad pero bueno pues yo que sé tampoco era seguro que tuviera y si lo tenía al final vale respuesta de ese tema de rey pues bueno reflector mecha a la mano y así en el turno te pego yo con todo y te mato y ahí saca la partida vale bueno tercer pero no segunda partida vemos que sale crisis ha dado en este caso para lo que hace ha salido fecha ando vale la mejor salida que pasa crisis ha dado creo yo de las mejores salidas que es salir de fecha 3 y pica no se va a olvidar luego con el sol se vale está más cerca de igual hachado de eso el siguiente turno si fecha puedes guardar ya la charla vale como una 11 en este caso vemos lo que hace eso en un sol se vale y tiene doble de hervir bien en la mano tiene pues bueno la que cuando entre otro bicho con una vida que siempre si en contra negro reflector me hecho una que está libre poder que le puede ayudar a quitarle remo vale la mano a gris y shadow y también una una jerarca noble vale yo me diré aquí el general canoble si lo que quitaría lo siento mucho de verdad yo quitaría aquí el general canoble aunque con los ayer bien pudiera pudiera quitar pero no pudiera jugarlo todo vale tardarían mucho más vale como quitarle rientizarle bastantes turnos vale y decide que no raider vía le quitan a ver bien en este caso pero le queda otro de todas formas no tiene muy bien el por qué lo ha hecho pero bueno y está se resuelve básicamente el zousa y vale quitar la de hervía se va al cementerio importante y 2015 en este caso no ha hecho mucho más en el turno de humanos por lo que va a hacer rampearse a sacos que no 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 sé por qué yo he quitado de verdad bueno puede tener remover verdad vale puede que tenga remover vale pero si tuviera remover yo no lo habría quitado de todas formas el aler vial le habrá quitado vale vale pues si vale vale tampoco sería que tenía en mano aunque no está mal vale pues a break destruir artefacto destruyó el adervía en este caso destruyó no destruyó con una adervía en este caso y nada pues aquí tiene que jugar obviamente la jerarca noble que se la vida jugarla en el turno anterior no caso vía igual en turno anterior no a no vale que la cual calla calla no me hagas caso vale que agua de la de hervía con el que no me hagas caso de nada nada no pasa nada lo cacho claro está pillado en una tierra y lo que intenta hacer pues básicamente rampearse e intentar encontrar maná vale por un maná que sobre el school por parte de crisis shadow también tenemos en cuenta que humanos ha jugado esas que la arca noble y todo queda ver cómo se resuelve para ver si yo que se acaba matando a este arca noble o acaba sobreviviendo se acaba sobreviviendo le ponen mesa un problema vale que es el 11 que cuando entre otro otro bicho el campo de talla bajo tu control ganas una vida y tiene protección contra negro vale esto de forma relativa es un problema para crisis a lo vale por ejemplo te bloquea muy bien a las de shadow te bloquea muy bien a los gurma tiene protección contra fatal push y abre por el portero a la base que me tendré a la shock vale por vale en una foto vale la de shadow lo único que se cargaría al 11 de antes que dijo yo que he dicho yo vale sería un lightning bolt en este caso vale un bol o cositas así si se cargaría ese pero ahora tienen que encontrarlo vale que lleva cuatro bolsas en el mazo proyecto que uno porque tenga uno en la mano obviamente pero yo sólo digo eso que es un problema bastante grande contra negro es decir contra negro está acabando los bichos super frescos y aparte cada ganando vidas que no está nada mal vale contrachado para alejarse de ese como lo digo yo de ese margen de muerte para que te pueda hacer ha dejado en un momentito pues bueno encontrado que no pila canopi no está malo para hacer que la canopi te acaba picando vida para que no pique te acaba mutilando al fin y al cabo bueno pues te dedicado vida por el camino 16 11 por ahora mete para mí de un cambio de parís viento de quedado bien calentito fresquito y luego acaba cayendo el 11 con protección contra negro vale prefiero a mí eso sí yo también lo haría así la verdad prefiero ahora mismo el meter intentar meter presión aunque su mucho en este caso el champions de parís que el ganar vidas en este caso lo único que yo vale lo único que diga yo que sí que digo vale me acuerdo una partida que se ha visto te dejaré por aquí si me acuerdo te dejó por aquí la partida de saber que jugaba storm contra colugan vale perdió storm precisamente porque tenía canopis bueno en la spainland por así decirlo vale ya veis ya sabéis que storm tiene que tirar mucho de color así que eran eran como canopis básicamente vale cada mana que se daba con la spainland hacían un daño porque necesitaban mana 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 vale necesitaba rojo de aquí azul de aquí un rojo de aquí vale ya me entendéis no y acabo perdiendo al final por las vidas que le quitaron la spainland vale no sé si me explico acá por eso digo yo que muchas veces las canopis aunque tienen mucho mucha ventaja vale el poder romperlas para robar cartas al ley está acá naciendo mucho 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 daño mal te acaban mutilando literalmente en este caso estamos en el turno de crisis a dos está pensando a ver el que hacer también que tiene en la mano un como lo digo yo como se llama este un corazón como vale ese corazón como también es impresionante ese comand vale yo en mi stop en mis tops de comand pondría el crítico en el primero obviamente ahí no hay ninguna duda y de segundo pondría el con la gamba de creo que no habría otra bueno snack caster recastando al cementerio el zoom sign en este caso se pica dos visitas por el camino la shadow crece y encima hace disrupción lo viene siendo humanos pone el reflector mecha a tomar por el culo no creemos eso en el campo de batalla y bueno por lo menos no quiere que entre crisis a ver vale y se pica dos visitas por el camino digo esto porque es muy importante para el asado cero para en este caso una 44 que aunque pegue la puedes un bloquear un bloquear puede bloquear perfectamente con el 11 s vale y ya estaría presión por dos en la presión se duplica en este caso por el hecho de que se fecha mucho y también se pica un montón de vida vale va por la shock en este caso se la pica entera para jugar una doble de shadow vale igual en este caso otras de shadow si mayday de comentar esa partida saltaría la canción de los animales de dos en dos vale saltaría que no me lo imagino perfectamente pero bueno en este caso no en este caso que hace que entra doble shadow en usted también poner efectos de canciones no sé lo que diréis en los comentarios vale no creo que parezca un plagio yo no he hecho por eso porque no quiero ver con play obviamente la idea que la idea original es de magia y da vale así que no sé no sé si ponerla de cambio en los comentarios qué es lo que queréis que haga si queréis que ponga efectos así cada vez que entró según qué tipo de bichos o permanente y bueno dejando los comentarios vale que queréis que haga con eso en este caso lo que dicho antes doble echado en el campo de batalla vemos que por eso la presión se duplica por sí por dos son unas 77 cada una y aunque tenga ese bicho el audio champion que tenga protección contra negro en este caso le sigue pasando una por los lados vale por eso lo ha bajado en este caso humano tampoco tiene más la mesa es decir tampoco no tiene muchas cosas para por así decirlo no tiene tampoco una mesa súper fuerte llena de cómo decirlo llena de tareas le toman o de champions de parís pero por lo menos se defiende para permitir para un bloquear un par de veces y seguir desarrollando su juego poco a poco con el audio champion no me digas a ver ha cogido el audio champion con el típico lo que jugué y vale ya me entendía y ahí no mejoras que aplicar con el audio champion yo no tengo yo no tengo yo en este caso no tengo una nariz de pegar con el audio champion y aunque me diga que me gastan quería ganar las tres otras rondas vaya yo con dos deseados en frente que sean 77 cada una amo el audio champion lo pegó a la mesa ya hace falta vale para no pegar lo pegó a la mesa no tengo yo los cone de pegar con madre mía que pega con el audio champion pero que me está contando pero con el audio champion que sí que es un 44 muy bien pero entra el daño bueno entra el daño en este caso tampoco que crisis algo está muy bien de vida se va a dos vidas que en este caso pero que se bueno pues ahí está pues bueno y está básicamente la alasado son gigantescas literalmente son gigantescas son 11 11 cada una y como ya tenemos un bate rey pues te vas a tomar por culo básicamente que no hay de otra combate de preguntas y entra en combate para literalmente declarar puede decir declarar combate con la shadow y nadie te van 2 11 11 pues a la boca literalmente vale si no bloqueas estás muerto y depende de cómo bloquees están muertos no vale un tengo bate reich ahora mismo sería por delante todas las esperanzas que tengan manos de ganar en esta partida vale y vale no sólo tiene una de la mano la revelada un poquito pero no lo he visto vale el ángulo tenía no lo he visto y bueno nada pues peligrosamente esas humanos a morir o no depende de cómo bloque seguramente vamos aquí al final de la segunda partida vale a favor de shadow oa favor de humano todo se resume aquí ven como bloque humanos y en lo que tenga cada jugador en su mano decide chumbro que en este caso con una jerarca noble vale y no hay tema de reich vale falsa alarma farol por parte de crisis shadow y nada pues ahora mismo se moriría crisis lado si no tiene algún truquito en la mano que le permita hacer algo se moriría por ahora sí que se moriría vale no no se muere no se muere verdad no se muere qué es eso vale también se haitúan dopando a los demás humanos así sería letal vale antes no era letal porque si te haga con un bicho solo chumbro que a veces y pegada con los dos no se lo paga el euro champion en este caso vale pero ahora sí que se muere creo yo que tenga lo que tenga se muere lo que ha hecho de hacer tareas lite no vale nada por ser van todos los bichos y entramos en combate y ahí se acaba todo literalmente vale no creo que haya de otra puede tener un colegas coman con la gans command descarta dos años tampoco se sigue muriendo no creo que tenga nada para sobrevivir a esta hostia la verdad con una carta en mano decirme qué es lo que puede tener porque yo no sé ahí está vea con todo por mucho que tuviera que por mucho remover que tenga la mano no puede hacer otra cosa y aquí acaba la partida y la ronda completa vale con un 2-0 a favor de humanos esta que partida te recuerdo que si te ha gustado subo contenido diario así que suscríbete para no perderlo vale creo que es simple pero bueno yo te dejaré en la descripción y en los comentarios un link para que te suscribas en un momentito y ahora sí creo que no tengo nada más que decir así que nos vemos el siguiente vídeo adiós